Queridos amigos y amigas, hoy quiero hablarles de un tema que lamentablemente sigue siendo una realidad en nuestra sociedad, la lesbofobia. Este término se refiere a la discriminación y el odio hacia las mujeres que aman a otras mujeres. La lesbofobia no es solo un concepto abstracto, sino una experiencia diaria para muchas mujeres que enfrentan prejuicios, rechazo y violencia simplemente por amar a alguien de su mismo sexo. Esta discriminación puede manifestarse en diversos ámbitos de la vida, incluyendo el hogar, el trabajo, la escuela y los espacios públicos. Uno de los aspectos más perniciosos de la lesbofobia es la invisibilidad. A menudo las mujeres lesbianas son ignoradas o sus relaciones son minimizadas, lo que perpetúa la idea de que su amor es menos válido o significativo que el amor heterosexual. Esta invisibilidad también se refleja en la falta de representación en los medios de comunicación, donde las historias de amor entre mujeres son raramente contadas y cuando lo son, suelen ser distorsionadas o fetichizadas. Recordemos que en nuestra sociedad no existe únicamente una discriminación hacia las personas del colectivo LGTBIQA+, sino que además vivimos en una sociedad cisestero patriarcal en la que el estigma y la discriminación hacia las personas del espectro femenino están muy marcadas. En la lesbofobia se da una doble discriminación, una por ser mujer y otra por ser lesbiana. Para combatir la lesbofobia es crucial educarnos y educar a quienes nos rodean sobre la diversidad y la igualdad. Debemos cuestionar los estereotipos y desafiar las normas sociales que perpetúan la discriminación. Apoyar y visibilizar a las mujeres lesbianas, así como sus historias y luchas, es un paso importante hacia la inclusión y el respeto. Quiero concluir recordando que la lucha contra la lesbofobia no solo es responsabilidad de las personas lesbianas, sino de toda la sociedad. Debemos ser aliados activos, defendiendo la justicia y la dignidad de todas y todos, sin importar a quién amen. Solo entonces podremos construir un mundo verdaderamente inclusivo y justo. ¡Gracias!